Este es el siguiente video de la serie, el anterior fue dictado de notas, el primero fue el cómo reconocer las notas en el pentagrama, entonces están en la lista de reproducción donde voy a poner este video, y este va a ser de rítmica, entonces comenzamos con algo que se llama cuadro de valores, le voy a poner aquí rítmica, y comenzamos con algo que se llama cuadro, cuadro de valores, entonces tenemos, voy a poner, muchos le ponen el título de dibujo, o sea la forma de la nota, valor, etcétera, no, yo voy a poner simplemente el dibujo, ahí está el dibujo, este se llama unidad, ese es su nombre, unidad, haz de cuenta la manzana entera, la manzana entera, también para niños se les dice redonda, pero es bueno saberse los dos nombres, unidad o redonda, y al final se pone el valor, y el silencio, entonces vamos a poner aquí valor, valor, valor en tiempos, verdad, y su silencio, su silencio, el silencio es la ausencia de sonido, esto es ahí un signo especial en las notas, a la hora de escribirse en el pentagrama, que se refieren a ausencia de sonido, ahí vamos a detener el sonido, y vamos a esperar los tiempos que determinen el silencio, entonces el valor de la unidad, pues es relativo el valor, depende del compás, en un compás de cuatro cuartos vale cuatro tiempos, entonces generalmente los compases de cuatro cuartos, tres cuartos, aquí lo pongo, los compases de cuatro cuartos, los compases se representan con quebrados, los compases de tres cuartos, y los compases de dos cuartos, pues la unidad de tiempo es esta, el cuarto, perdón, es esta, que se llama cuarto, pero hay otros compases, por ejemplo, que tal si es el compás de dos medios, cuánto vale esta, vale dos tiempos, en este tipo de compás, solamente quiero aclarar, no quiero que se confundan, que esto es una lección para principiantes, entonces así se les enseña a los principiantes, pero no es cierto en todos los casos, solamente en algunos casos, en las partituras que estén escritas, cuyo denominador sea el cuarto, bueno, entonces su valor en este sentido sería cuatro tiempos, y su silencio, en el pentagrama, en la cuarta línea se escribe un triangulito así, oscuro, en la cuarta línea, en la cuarta línea, en el pentagrama, hagan de cuenta, tenemos el pentagrama, y en la cuarta línea, 1, 2, 3, 4, como las cuerdas de la guitarra se cuentan de abajo hacia arriba, y aquí se escribe este silencio, este silencio de cuatro tiempos, silencio de unidad se llama, silencio de unidad, y en los compases de cuartos, pues es un silencio de cuatro tiempos, pues lo correcto es decir silencio de unidad, silencio de unidad, o de redonda, seguimos, siguiente es esta figura, que se llama mitad, y para los niños se llama blanca, y vale dos tiempos, y su silencio se parece un poquito a este, nada más que este es como sombrerito, pero se escribe, vamos a ver, en el pentagrama, vamos a poner que tenemos incluso la clave de FAM, se escribe sobre la tercera línea, sobre la tercera línea, así se escribe en el pentagrama, pero en los ejercicios de rítmica, donde va una sola línea, se escribe así, bueno, entonces ese sería el silencio, de mitad, seguimos, y luego viene este, que se llama cuarto, bolera, y este vale un tiempo, y su silencio, bueno, así lo escribimos muchos músicos, ponemos una Z, pero, les voy a mostrar como se escribe en los libros impresos, entonces, si es un libro, es una hoja impresa, es de, este, se escribe así, vean, así que no es manuscrita, es de imprenta, vean como está el silencio de cuarto, es como un, no voy a acercar más, es como un gusanito, no, como un gusanito, vean si por aquí hay otro silencio de cuarto, aquí hay otro, ahí está, es este, silencio de cuarto, si, entonces, pero los músicos, muchos, la mayoría, yo diría, lo escribimos así, conocido músico, en los cabos, que no era mexicano, puertorriqueño, y lo hace así como de imprenta, ¿no?, pero es el único que he conocido que lo hace así, la mayoría de los músicos lo hacemos así, una Z, ¿no?, y luego vamos a ver este que se llama octavo, y vale medio tiempo, ¿sí?, y su silencio es así, bueno, así lo hacemos, como una Y, ¿no?, como una Y, si se parece a la Y, se parece a la Y, ¿no?, algunos lo hacen así, se parece a la Y, vamos a ver cómo está en el, cuando no es manuscrito, cuando está, ah, bueno, aquí hay otro silencio de cuarto, otro silencio de cuarto, aquí está, este es otro libro, vean cómo, cuando es manuscrito es así, pero el silencio de octavo, es, eh, diferente, vamos a ver, entonces aquí, aquí hay un silencio de cuarto, vean, otra vez, ya no estamos en el de cuarto, estamos en el octavo, pero aquí hay otro silencio de cuarto, y luego, y luego por aquí, vean, hay un silencio de octavo, como una Y, ¿no?, como una Y, como esta, ¿sí?, pero en la imprenta, pues se ve un poco distinto, silencio de cuarto, silencio de dieciseisavos, vean, es como dos Y, como una Y doble, vamos a decir así, pero eso no lo vamos a ver ahorita, entonces aquí vemos un silencio de cuarto, y un silencio de octavo, juntos, ¿veran?, un silencio de cuarto, y un silencio de octavo, ¿sí?, entonces es así como en imprenta se, se viene escrito, para que no se confunda, si, si les doy una hoja, bueno, hablo de mis alumnos, que conozco en vivo, pero también, este, los jóvenes que, o las personas, los adultos que estén viendo este vídeo, y viendo una escrita, algo escrito de manera manuscrita, una partitura, escrita, por alguien, por algún amigo, pues lo van a ver así, ¿verdad?, en silencio de cuarto, así, en silencio de octavo, así, y si no, es un papel impreso, si compran una partitura, pues van a verlo de otra manera, un poquito diferente, pero, por ejemplo, si, 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 algunos músicos gustan del jazz, ¿no?, gustan del jazz, entonces hay un libro muy famoso, que se llama el Raid Book, el Raid Book, entonces ese libro, quería mostrarles, como viene en ese libro, porque es un libro muy común, ¿no?, el Raid Book tradicional, digamos, el de batalla, el que todo el mundo conoce, porque hay varios, pero, el que manejamos todo el mundo, o al menos los de mi generación, ya han salido nuevos, ya no sé cuántos hay, hay muchísimos, pero el tradicional, vean cómo viene, aquí, este, este es el Raid Book, el latino, se llama, este ya es más moderno que el tradicional, entonces vienen, vean cómo viene el silencio de cuarto, que es una Z, ¿no?, pues está escrito como si se hubiera escrito a alguien a mano, ¿no?, está, es más, lo escribieron a mano y, este, lo imprimieron, entonces, este, realmente no es, y es un libro que se encuentra en el mercado, yo tengo las copias aquí, pero, pero voy a buscar uno de, ah, este es el Raid Book, el tradicional, ¿no?, que todo el mundo, muchos conocemos, y bueno, hace poco conocí a un joven aquí, de Ciguatanejo, que toca jazz, y maneja estas partituras, de Raid Book, entonces, ahí se ven, este, escritos, los silencios, como los escriben, como los, como los escribimos los músicos, ¿no?, no viene la letra de imprenta, aquí está un Bossa Nova, que es desafinado, y entonces, eh, vemos aquí el silencio de octavo, vean, como si lo hubiera escrito yo, ¿no?, sí, entonces, eh, porque son libros muy famosos, pero, por supuesto, si compran una partitura de Beethoven, de Mozart, o un libro de, de música clásica, voy a mostrarles uno de música clásica, y ahí, este, si vienen ya, eh, diferentes los signos, porque son notas de imprenta, ¿no?, o si compran una, una partitura de Luis Miguel, o de esos, ya, es diferente, pero si es jazz, es Bossa Nova, muchas veces, vienen así, como fueran, como si fueran manuscritos, entonces, vamos a ver, ahora, unos ejercicios de rítmica, ¿sí?, borramos esto, si necesitan, eh, consultarlo, pues, van a tener que, darle para atrás al vídeo, pero yo espero que haya quedado claro, vamos a ver, eh, rítmica, ese es el primer vídeo, y tengo para este primer vídeo, este ejercicio, cuatro cuartos, ¿no?, entonces, vamos a ver, ya en la práctica, lo que es cuatro cuartos, eh, yo explico que cuatro cuartos, también lo escriben así, para niños, ¿no?, cuatro de estos, porque son cuatro cuartos, cuatro cuartos, el número, el numerador, o sea, el número de arriba, nos indica, el número de tiempos en cada compás, tiempos, y el denominador, nos indica la unidad, de tiempo, la unidad de tiempo, en este caso, es el cuarto, los hacen, deben ser cuatro cuartos, si, el numerador, los tiempos, si, el denominador, o sea, el número de abajo, la unidad de tiempos, entonces, cuatro cuartos, significa que son cuatro tiempos, en cada compás, entonces, vamos a verlo, ya en la práctica, como es, uno, un cuarto, dos, tres, y cuatro, y se cierra el compás, ahí se cierra el compás, esta barra, se llama barra divisoria, esa línea vertical, se llama barra divisoria, y luego, vamos a ver, siguiente compás, serían dos de estos, o sea, cada uno vale dos cuartos, ¿verdad?, porque son mitades, o una mitad, le cabren los dos cuartos, o dos cuartos, más dos cuartos, cuatro cuartos, y se cierra el compás, y la unidad, pues la unidad, vale cuatro cuartos, la unidad, vale cuatro cuartos, entonces, vamos a ver, siguiente compás, una mitad, y vamos a dibujar dos cuartos, ¿sí?, siguiente, un cuarto, un cuarto, una mitad, y siguiente, y último, una unidad, y se cierra, esta es doble barra, significa fin, aquí termina nuestro ejercicio, ¿sí?, fin, ¿cuántos compases son?, un compás es esto, esto de aquí, es un compás, pero los espacios, en un pentagrama, en una partitura, o en un ejercicio, son los espacios, entre las líneas divisorias, entonces aquí tenemos, un compás, un segundo compás, un tercer compás, un cuarto compás, un quinto compás, y un sexto compás, son seis compases, de este ejercicio, entonces, vamos a verlo, vamos a ver, como se ve, entonces, cada, pulsación de nuestro corazón, podemos verla como un tiempo, o como un segundo, cada tiempo es un segundo, no siempre, depende de la velocidad, la de adegro, y moderato, etc., pero vamos a implicarlo así, como que es un segundo, cada tiempo, y entonces aquí, entran en cada segundo, porque son notas que valen, un segundo, o sea, un tiempo, una pulsación, y no son ninguna nota, en realidad, son figuras de nota, pero vamos a decir sol, podríamos decir la, podríamos decir mi, muchos maestros enseñan con mi, diciendo mi, pues en esta ocasión, yo quiero decir sol, entonces vamos a decir sol, 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 primer compás, segundo compás, son dos tiempos, para cada nota, sería sol, sol, dos tiempos, para cada nota, aquí es una nota, de cuatro tiempos, en el tercer compás, sería sol, sol, y después en el cuarto compás, hay una nota, de dos tiempos, y dos notas, de un tiempo, sol, 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 y en el quinto compás, al revés, primero dos notas, de un tiempo, y luego una nota, de dos tiempos, sol, 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 y el sexto compás, es una nota, de cuatro tiempos, sol, vamos a leer, sin parar, de compás uno, al seis, y cuento cuatro, antes de comenzar, se cuenta al aire, voy a contar al aire, voy a contar, para comenzar, cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, sol, 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 y este es el ejercicio, de este, de este video, como para complementar, lo que acabo de explicar, del cuadro de valores, y para que quede bien, reafirmado el conocimiento, pero, en mi siguiente video, voy a hacer unos dictados, de rítmica, si, al igual que hice unos dictados, en el anterior, sobre el pentagrama, ahora solamente, voy a hacer dictados, de rítmica, eso será en mi próximo video, mi canal se llama, tutoriales breves,